Y Bogotá llegó al millón de vacunas aplicadas entre primeras y segundas dosis. María Estrella León, de 84 años, recibió la segunda inyectable de esperanza en el Coliseo Molinos, en el sur de la capital, lo que le permite completar el proceso de inmunización contra el COVID-19. Después de sobrevivir al coronavirus y superar algunas secuelas propias de la enfermedad, María Estrella hoy se siente feliz de recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac de manos de la auxiliar de enfermería Ángela Zambonil. Yo les doy el mensaje de todo corazón que se manden vacunar, que no le tengan miedo a la vacuna, que la vacuna es un éxito para evitar esta enfermedad, para cuidar la familia. Se siente muy satisfactorio, me siento muy feliz de haber podido colaborar y seguir colaborando, aportando un granito de arena en esta pandemia. En compañía de su hijo y con una veladora en mano, María Estrella aprovechó el momento para hacer una reflexión. A nombre de todo el pueblo de Colombia le ofrecimos esta veladora, la prendimos en el nombre del Señor, para que nos ayude a terminar esta enfermedad terrible que anda en el mundo. La Secretaría de Salud de Bogotá reconoció y agradeció a los vacunadores por su esfuerzo y dedicación en este proceso. Este punto de vacunación, el polideportivo Molinos 2, cuenta con 12 vacunadores que diariamente ponen entre 600 y 700 dosis contra el COVID-19. Es un proceso riguroso donde hay que tener cuidado, hay que tener amor para que todo salga bien. Bogotá cuenta con más de 1.700 vacunadores y con 400 puntos de vacunación entre la red pública y privada. A la fecha lleva 1.113 dosis aplicadas, de las cuales 710.850 son de primeras dosis y 276.060 de segundas dosis. Gracias.